Cuando pueda Voy a olvidarme De sufrir Resulta un gran aburrimiento Lo que dice Nada de eso es cierto La alegría, la libertad Dependeremos Dependeremos Y empezamos Y lo que estás No hay cuento mejor No hay cuento mejor No te das cuenta Esto no puede envejecer Si vos la huella que fabricó Ya se convierte en mi camino La alegría, la libertad Dependeremos Y empezamos Y lo que estás No hay cuento mejor La alegría, la libertad La alegría, la libertad Dependeremos Dependeremos Y empezamos Y lo que estás No hay cuento mejor La alegría, la libertad Dependeremos Y empezamos Y lo que estás No hay cuento mejor Bueno, muchas gracias